Bienvenido a BestSoup, fundada en el año 2000, somos una empresa fabricante y vendedora profesional en la ciudad de Guangzhou, dedicada a proporcionar soluciones y productos de impresión digital. Años de esfuerzos y experiencia nos han convertido en lo que somos hoy. Una empresa con más de 6.000 productos, incluyendo tazas de sublimación JS Coatín, tazas esmaltadas, vasos de acero inoxidable, botellas, pizarras, adornos navideños, mantas, planchas de sublimación, materiales de artesanía, máquinas y productos de grabado. Hemos establecido 8 fábricas en toda China que contribuyen a la diversidad de los productos BestSoup. Fábrica de tazas Las dos fábricas de BestSoup de resinado de tazas se encuentran en la ciudad de Cibo, la ciudad natal de las tazas. Cubren un área de 150.000 metros cuadrados, fabricando principalmente tazas de cerámica blancas, de color, mágicas y esmaltadas. Moldemos nuestras tazas con el mejor barro. Las tazas recién fabricadas pasarán por pruebas de forma, suavidad y tamaño. Solo las tazas aprobadas pasan a la siguiente etapa, en la que se recubrirán con el Coatín de sublimación JS, desarrollado por nosotros, que garantiza resultados de impresión sobresalientes y más de 3.500 ciclos de lavados. Con cinco líneas de producción, podemos fabricar 180.000 tazas de cerámica y más de 30.000 tazas esmaltadas al día. Tras el recubrimiento, examinamos las tazas mediante pruebas de impresión, de ebullición y controles de calidad para asegurarnos cumplir los requisitos. Por último, todas las tazas aprobadas se empaquetarán cuidadosamente y estarán listas para ser enviadas. La meticulosidad en nuestro proceso de producción hace que las tazas de sublimación JS sean las más vendidas. Fábrica de recipientes de acero inoxidable Situada en Yomkanak, nuestra fábrica de aplicación de Coatín en recipientes de acero inoxidable tiene un área de 7.000 m2, fabrica botellas, frascos, vasos y otros recipientes de metal en tres líneas de producción. Fabricamos diariamente 10.000 vasos Skinny, uno de nuestros superventas. Los tubos de acero de primera calidad se cortan, se forman y se les prueba la calidad y el funcionamiento. Una vez aprobados, pasan al acabado de la superficie, el revestimiento, la prueba de impresión y la comprobación de calidad antes del embalaje. El estricto control de calidad hace que sean las mejores opciones para las botellas de agua de sublimación. Fábrica de artículos planos, de vidrio y pizarras Tenemos dos fábricas en la provincia de Yanaxi, una para aplicar el Coatín a vidrio y otros productos planos y otra a pizarras. Cubren un área de 16.000 m2, con tres líneas de producción que fabrican 15.000 tazas de vidrio, 3.200 azulejos de cerámica y 30.000 adornos de cerámica por día. También se fabrican aquí otros productos como marcos de cristal, platos de cerámica, abridores de botellas, etc. Antes de la entrega, realizaremos una serie de pruebas para examinar el aspecto del producto, el resultado de la impresión y la calidad. Fábrica de mantas Nuestra fábrica de mantas cubre un área de 2.000 m2 en la provincia de Sejian, produce principalmente mantas, toallas y fundas de cojín y puede fabricar al día 3.000 mantas, 5.000 toallas y 20.000 fundas. Entre las mantas, aquí fabricamos mantas de lana, minkí, forradas de sherpa con paneles, etc. Además, fabricamos fundas de cojín de lino, felpa, lona y más. Fábrica de máquinas La fábrica de máquinas de Best Sub está en Dongguan y cuenta con 20 años de experiencia en el desarrollo de planchas térmicas de sublimación para tazas, planas, multifuncionales y etc. La producción mensual de máquinas alcanza las 2.000 unidades, todas ellas certificadas por la CEE y seguras para la exportación. También podemos personalizar las máquinas, aplicando su color o añadiendo su logotipo. Fábrica textil Nuestra fábrica textil está situada en Guangzhou, con una superficie de 1.200 metros cuadrados. Con dos líneas de producción y 18 estaciones de trabajo, puede producir más de 1.000 tipos de productos de tela de sublimación como bolsas, carteras, cuadernos de tela y más. Almacén y centro de impresión El almacén de Best Sub ocupa una superficie de 6.000 metros cuadrados en el distrito de Baiyun. Aquí se clasifican y almacenan miles de productos. Una vez ordenados, sus productos serán examinados, embalados cuidadosamente y enviados en perfecto estado. Además, podemos personalizar sus cajas de embalaje y organizar el envío desde puertos como Guangzhou, Shenzhen, Qingdao, Shanghai, Ninggu, etc. Junto al almacén se encuentra nuestro centro de impresión, donde probamos los productos para encontrar las mejores soluciones y los mejores efectos y acabados de impresión. Calificación de la empresa Desde la materia prima hasta el producto terminado, llevamos a cabo un estricto control de calidad con el objetivo de mantener la consistencia y la calidad de los productos. Por ello, nuestras fábricas han superado con éxito las auditorías de BSCI, ISO 9001 y SQPI. Nuestros productos están certificados por SGS, CE, FDA e Intertech y han obtenido el reconocimiento de todo el mundo. Son grandes productos que merecen su confianza. Valor añadido Nos hemos asociado con marcas líderes mundiales, Saugrass, Graftech y Silhouette convirtiéndonos en sus distribuidores autorizados en China, lo que amplía nuestro negocio y nos hace conocidos en todo el mundo. Lanzamos nuevos productos cada mes para mantenernos al día con el mercado, establecer nuevas tendencias y atraer a los clientes. Hasta ahora, hemos desarrollado más de 6.000 productos y los hemos vendido con éxito a más de 200 países. También podemos personalizar los productos si desea más variedad. Hemos mejorado nuestra web. Puede consultar nuestro catálogo de productos, las imágenes, las plantillas y los vídeos tutoriales. Nuestra página web oficial muestra todos nuestros productos ordenados y presenta la información en inglés, español, francés, portugués, ruso y árabe. Además, puede encontrarnos inmediatamente por mensajería instantánea en línea, e-mail, llamada telefónica o videollamada, seguirnos cada minuto en Instagram, Facebook, YouTube y WeChat y solicitar muestras gratuitas. Estamos disponibles a cualquier momento. Soporte y ayuda Hemos establecido distribuidores en 45 países para ofrecer un apoyo profesional y accesible a los clientes locales. Y nuestra oficina en España ayuda a mejorar nuestra comunicación con los clientes europeos y latinoamericanos. A los socios potenciales les animamos proporcionando un soporte post-venta constante. Elige BestSoup. Somos una gran familia con más de 400 empleados y un equipo joven, enérgico y profesional. Desde la venta hasta el control de calidad, pasando por el embalaje y la entrega, nos importa cada detalle. Escuchamos a cada cliente y nunca dejamos de aprender y evolucionar. En BestSoup, lo primero siempre son los clientes y nuestro objetivo es ofrecerles servicios cualificados. Esperamos progresar y crear un futuro beneficioso para todos nuestros clientes. Ven y elige BestSoup. Te mereces lo mejor.